Ok, esto... Continuamos viendo los videos De cabeza blanca más corrupta Por graciosito ve mi casa Mi casa se lo llevan por graciosito Cuando te matan en la casa de tu amigo Y tenían mucha ventaja pero Maldición Este es mi gran enfado No lo puedo creer Hay que felicitar a este novato Oh por Dios, estoy muy enojado He perdido una partida Oh no, estoy muy enojado He perdido la partida Oh Dios, rayos, truenos Oh he perdido la partida Profe, la número 2 como se hace No, 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 yo no sé nada ahorita No, 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 no sé nada ¿Pero eso es por las huevas entonces? No, 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 no No, 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 no ¿Qué está mal profe? Lean bien Alumnos tranquilos nomás Por favor no se copien Calladitos, ¿ok? Y sederme Y sederme Humano, pasa las dos pines Ya, jalao ¿Qué han mandado merengues? Que este merengue me da miedo lo que manda Me da miedo lo que manda merengues Toca mis cocos Mujeres Amor, ¿qué quieres comer? Oh, quiero comer hot dogs Lo sabía Aquí tienes tu hot dogs Brian Myers Oigan, algo te voy a ver Si se vuelve Se llama DJ S O Mairi Estamos fumando marihuana El mono Andres barra baja Cruz barra Ok, gato durmiendo Ok, gato Que duerman bien, mis angelitos Con quien me caso A quien le mato Y a quien le cacho A ver Bueno, con este Con quien me caso Lo mato, lo mato ¿Cómo que lo mato? A ver, quien me toca A ver, quien me toca A ver, quien me toca Hola chicos, soy Charlie Hoy vamos a jugar Fortnite Ahora, a ver, a ver, a ver Bueno, este Cómenme caso Pues, cómenme caso Y con quien cacho A ver, a ver No me da que No Ay, arrugadito No importa Ven, ven Arrugadito Puta cómico Puta ambulante es este huevón Denle un premio Cuando tu mamá Cuando tu mamá llega a la casa Con la libreta de notas Y de renadas Suena esta canción No Tu mamá llegando mamadísima Tu no mete cabra Sarabambiche Tu no mete cabra Sarabambiche Tu no mete cabra Sarabambiche Tomás Tu tila araña Miras paso por los huevos ¿Qué tila araña? Te la chupo La realidad puede ser Como yo desee Ok Ok No Lo que piensan las mujeres De seguro Solo habla de en culo Hombres hablando de temas serios Ha demostrado Que su crecimiento es brutal Ha cambiado esto Es lo que yo pienso Pues si en cuatro meses Ha crecido tanto Porque no va a crecer más en seis Claro Puede ser ¿Por qué no? Puede ser Pues yo estoy seguro de que sí Tu primera casa fue una mujer No se te olvide Respeta Valora y agradece Mi primera casa fueron las bolas de mi padre Arriba el patriarcado 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ay, tío! ¡Muchachos! ¡Felipe! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¿Cómo lastimarías a un hombre con una sola frase? Uy, a ver, déjame pensar No seas tan cruel, por favor A ver Ah, ya sé Yo no te pedí que hicieras eso Ya, ay A veces me pregunto si hago bien En respetar los mandamientos Y cuando... Puta, Isaac, te juro que si escucho un gemido te voy a bañar, Isaac No sabes cuánto me voy a divertir Cuánto me voy a divertir, Isaac Ya no, ay Te vas a la mierda Isaac, ándate en la mierda, Isaac Ándate en la mierda Vamos a comer Vamos a comer No, 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 no Ay Oh, no, no No me sigue Diga, buenas, ¿qué tal? Estoy haciendo un video Normal te puedo grabar ¿no? Sí, amigos Sí, sí, sí ¿Cómo sabes, amiga, eso tú? Es que como yo estuve en administración y estoy haciendo mis prácticas, administro a tu mamá y a tu hermana Amiga, buenas, ¿qué tal? Estoy haciendo un video, ¿normal te puedo grabar? Sí, amigos, sí, sí, normal ¿Qué consejo le da? Tal cual, tal cual